¡Gracias! 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 ¿Ya? ¡Venga preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos al Lugas! ¡A la campaña mundial! ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! ¡No! ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! ¡Que hay que vaciar las niñas! ¡Soy retrasado! ¡Pero que no las crucéis! ¡Soy coño! ¡Que se ha trompetado! ¡Que se ha trompetado! ¡Que se ha trompetado! ¡Venga! ¡Bueno! ¡My golf! ¡Qué pocos! ¡No me focaste vosotros! les ofrece mis manos! ¡Cármen! ¡¿Que hayas formato? ¿Que hayas formato? ¡Que vayas! ¡Muy! ¡LoLike! ¡Perora qué no das? ¡No te quejaron! ¡Si nosotros queríamos mojarnos! ¡No te quejaron! ¡Claro! 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 ¡Esa gente no se lo pasa ni bien! ¡Claro! 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 ¡Paramos! ¡Claro! ¡El nuestro no creo que tenga! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Así que la compuesta va. ¡Vamos, nos corpamos! ¡Has visto por nosotros! ¡Has visto por aquí! ¡Has visto por aquí! ¡Has visto por aquí! La cabeza tiene que pelear a la boca ¡Qué mi pego! ¡Polga! ¡Eh! Eso ¡No! ¡Qué! ¿Me van a echar el cubo por los altos? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Escuchame! ¡No! ¡53! ¡Me hago por la frente! ¡Mi hay que poner la frente y pasar por la frente! ¡Por la frente! ¡No! ¡Escuchame! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venga, Galileo! Álvaro, que traigo otra ropa. ¡Ya! Tanto ganado, tanto ganado. Y aquí lo podemos dar. Mira, lo estoy entrobando ahí todo, Benji. Será que la vamos a ser borrada, eh? Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya puedo sorprende! Yo creo que las cosas son... ¡No, pero sí las pasan. ¡Ahí, eso no hay... ¡Eh, eh, eh! ¡Vas a Felice, chicos! ¡Vas a Felice! ¡Ya dices, no me gusta la garota de esas! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¡Aquí no te digo nada, pero no sé que le vamos a tener papas! ¡Vale! ¡La última! ¡La última! ¡Después de abrigarse! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué pierdo! ¡No! 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 que se ha ocurrido. ¡Andate, graciaos! Ahí te has colado, Laura, piso. ¡Yo! ¡Más que sí! ¡Ah! 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 ¡Quema! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! 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 El agua es de un charco, dímelo. El agua la ha cogido de un charco. Te lo juro que no. Son las de cabra que mira los tubos. Son las de cabra. ¡Eh, eh, eh! Ha salado así. ¡Laterales! ¡Más culo! ¡Laterales es mejor! ¡Venga, la última! ¡Esta es ya la última! Es que me empaga el pie, tío. ¡Oh! ¡Cómo quema el suelo, tío! ¡El suelo quema, un montón! ¡Oh! ¡Rápido, chavales! ¡Rápido, chavales! ¡Venga, chicos! ¡Manu, ahora que están brazos, anda perfecto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío, que no sabe que está grabado! ¡Eh, papo! ¡Oh! ¡Ah, no lo hace bien, claro! ¡Manu, ahora no hace nada! ¡Incrita! ¡No, no hace tonterías, Manu! ¡Ah, no! ¡Ah, está la última! ¡Venga, sí! ¡Se llama! ¡Oh, mi pie, mi pie! ¡Se me ha mojado entero! ¡Dios, bebé tranquilo! ¡Si vamos a ganar igual! ¡Esa es, esa es! ¡Esa es la tengo! ¡Ahí no! ¡Ahí, esa es! ¡Ay, no! ¡Ahí, esa es! ¡Ahí no! Gracias.